¡Opa, mister! Si no quieres que te pase como Rafa, más vale que veas este vídeo. La verdad es que buscando jugadores vascos es cada vez, cada época que pasa más complicado encontrar jugadores con apellidos auténticamente vascos. Quizás la ley Botman, la inmigración de otras partes de España a estas provincias o directamente de otras partes del mundo ha hecho que cada vez encontremos menos jugadores con apellidos vascos. Por ejemplo, en la Leticia de Bilbao, que si no traigo jugadores exclusivamente criados en estas provincias, al igual que en la Rioja, encontramos ahora jugadores de apellidos como Saborit, Ramallo o William. Lo que está claro es que también encontrar jugadores con dos apellidos vascos cada vez es más complicado. Y no ya solo los dos apellidos vascos, sino tan difíciles de pronunciar o de leer. Por ejemplo, vean estos de hace unos años. Ochoantezana Milicua Arrecoechea Echeandía Uno similar al anterior y con parte de español También ha habido futbolistas como el padre de Joshua Uribe, aquel entrenador que subió al Getafe de la Primera División, que era bueno, sobre todo entre segunda y segunda B, que se llamaba Jesús. Jesús jugó a la vez Levante-Mallorca y Sporting. Sobre todo en el Sporting, pero en Primera División jugó cuatro partidos con el Mallorca. Pues bien, se le conocía como el hijo por Uribe. Y es que no me extraña, es que sus dos apellidos son Uribe Salgo, Uribe Echevarría. ¡Pues cómo no te van a añadir con Uribe, joder! Luego está el típico con doble apellido compuesto que me la quiere colar para salir en el vídeo. Es el caso de Íñigo Vélez, el jugador del Atlético de Bilbao o del Jerez. Sus apellidos son Vélez de Mendizábal Fernández de Garayalde. Se cree que voy a considerar que son cuatro apellidos vascos, pero es que son solo dos, espabilado. Y Vélez, a saber de dónde viene, que en Málaga hay un pueblo que se llama así. También está aquel que juega en el Albacete, Miquel Aguirre Gómez, corta la rea. A ver, Aguirre vale, corta aún. Y la rea también. ¿Pero Gómez? ¿Cómo que no? Eso es menos vasco que Clemente. Y claro, futbolista con al menos dos apellidos vascos, pues ha habido mucho a lo largo de la historia de la Primera División. Pero voy a rescatar a 10, que yo recuerde, si no, jugando por lo menos en los cromos. Con apellidos vascos de verdad. ¡Ahí va la hostia! Empezaremos con un jugador con dos apellidos vascos, pero fácil de pronunciar. Chomin Nagore Arbizu. Retriado a los 39 años con la camiseta del mirandés, fue un tío bastante carismático y popular en el fútbol español. Por su manera de jugar y por su entrega durante tantos años en el fútbol. Se le conoce sobre todo por su paso en el Numancia, pero salió de Osasuna. También jugó para Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid, Mallorca, Celta y Levante. Miquel Aramburu Eizaguirre. El centrocampista de Azpecchia jugó 16 temporadas en el primer equipo de la Real Sociedad. Alberto Alvestegui Zamacola. Defensa central nacido en Eibar, que nunca jugó para el primer equipo de su ciudad. Se lo hizo para la Real Sociedad, Sextao, Mallorca, Deportivo y Alavés. Equipo con el que se retiró con 34 años. Hoy se dedica a la política por el Partido Socialista. Ojo al segundo apellido del siguiente. Edorta Murua Zenarruzabaitia. Defensa central criado en el Lezama. Jugó para el Sextao en segunda división dos temporadas. Pasó al Oviedo, subió a primera división en el 87. Y después de dos temporadas en el primer equipo Carballón, pasó al Elche. Su hermano Antoni, con el que coincidió en el Sextao, jugó cinco temporadas en primera división. En el Almería, en el Español y en el Racing Santander. Hoy en día, Edorta Murua se dedica a ser el jefe de la cantera de la Universidad de Chile. Javier Bengochea Iparaguirre. Natural de Usurbil. Este centrocampista fue campeón con la Real Sociedad en 1987. Jugó seis años en Atocha y también en primera división con el Real Burgos. Jesús María Satrustegui Azpiroz. Delantero navarro que jugó 13 temporadas con la Real Sociedad, con las que ganó dos ligas y una Supercopa de España. Su hermano José Ignacio jugó también en primera división con el Salamanca. Xavier Iureta Goyena Archamendi. El de Perriatúa es el actual portero del Real Zaragoza. Comenzó a los 18 años con el Real Unión de Irún y pasó nueve temporadas defendiendo el arco de Ipurua. Jugó en el Eibar, en segunda B, en segunda y en primera división. Juan Antonio Larrañaga Gruchaga, natural de Azpedia. Este futbolista característico por el picotito. Jugó 14 temporadas en primera división con la Real Sociedad, con las que consiguió dos ligas, una Copa y una Supercopa de España. Comenzó de centroacampista, pero al paso de los años fue retrasando su posición hasta acabar defensa central o defensa libero. Andoni Goecoechea Odascoaga, otra defensa, debuta con 19 años en el primer equipo del Athletic. Se va de San Mames con dos ligas, una Copa y una Supercopa a los 30 años para defender la camiseta del Atlético de Madrid, apurando sus tres últimas temporadas. También se le conoce por entrenar a la Sub-21 española, al Compostela, al Salamanca, al Numancia, al Racing, al Raya, al Hércules, al Ceuta y a la selección de Guinea Ecuatorial. Y en el número 1, como no puede ser de otra manera un nombre, bastante complicado de pronunciar, pero que dices el nombre y casi te sale de carrería. Ustarich, al de Coautalora hasta Roa, el central de Abadinho, debutó en primera división con el Athletic de Bilbao en 2005 con 22 años. Seis temporadas después se va al Betis, pero no juega mucho y acaba su trayectoria en Georgia y en Portugal. Si te digo la verdad, también me hubiera gustado meter en este vídeo jugadores del sur de la provincia de Álava, pero no he encontrado un jugador nacido en esta provincia que haya jugado en primera división y tenga dos apellidos vascos. Si te ha gustado, dale a like y si quieres también, pues te suscribes a mi canal y así vemos otros vídeos míos. Hasta pronto, mister.